En este caso, un paciente que llegó a estar en un estado muy crítico, de hecho se le repitió la prueba pensando que había otro problema y le dijo que la prueba salió de nuevo positiva a través del tiempo. Sin embargo, llegó un momento en que ya se le puso el máximo de esfuerzo, respondió al final satisfactoriamente. Eso no es lo más corriente, pero afortunadamente es así. De pronto por su edad, es joven todavía. Es increíble que todavía hay gente que piense que esto no es cierto. Qué pena, todos los días están muriendo gente, no solo aquí en Barranca, en todo el mundo de esto. Es verdad, la enfermedad es verdad, nosotros no le ponemos enfermedades a nadie, eso no tiene sentido. Que sean obedientes, que tengan la protección mínima básica, que lavarse las manos y tienen contacto con cosas, mantenerse tapabocas. Punto, no es más. No hacer reuniones, mucho menos para tomar trago, donde usted quita el tapabocas, habla, canta y se contagia. No hacer reuniones, eso es lo importante, es que hacen muchas, demasiadas. Eso hace que el virus no baje. Si evitamos el contagio de esa manera, controlamos el proceso. Gracias. 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 Gracias.